Música Aquí estamos nuevamente en el estudio de Nueva Mujer, con Silvia Brambila y Rosario Olivares. Estábamos comentando con Rosario, ¿qué tan importante fue cuando tú descubriste ese don, porque es un don, y empezar a estudiar para saber de qué se estaba tratando también a nivel físico que te estaba sucediendo? Continúa, nos estabas diciendo que tuviste contacto ya y saber, estoy tocando un hígado, estoy tocando un corazón. Así es, para mí fue muy importante, yo lo que hacía era llevarme libros de reflexología, de alguna otra terapia, al trabajo, me tocaban turnos, y comenzar a ver que el reflejo lo podemos tener del hígado, del corazón, de los riñones, en las manos, decía, ¡guau! O sea, era muy profundo para mí pensarlo, cuando lo estaba pensando me estaba transportando en mi interior y como que yo fluía, no sabía qué era. Al final, cuando aparece la sintonización de Reiki, que me hago Reiki, empezar a sentir en las prácticas el cuerpo de la gente, había algo más que no sabía qué era. Y al encontrar a mi maestra, la doctora Italia Perrone, la verdad es que ella me enseñó, ella fue a España a estudiar exactamente con la fundadora Montserrat Gascón, la terapia de osteopatía bioenergética celular, que viene totalmente, con documentos que ella obtuvo de un médico después de la Segunda Guerra, donde no había medicamentos, que estaban escasos de muchas cosas, y él decía que había un sistema de autocuración. Entonces, él, mediante esos documentos, que fueron a manos de la señora Montserrat Gascón, y bueno, ella comenzó a repartir esta terapia que es increíble, es algo que yo encontré ahí, mi punto exacto. Cuando yo toco a la gente, las fascias en tus piernas, la tibia, me manda hacia adelante o hacia atrás, donde existe alguna situación que no está correctamente en tu sistema y en tu cuerpo, en tus huesos, en tus órganos. Empiezo a localizarla y cuando la localizo, es como si yo estuviera conteniendo con mis manos, abrazando tu hígado, tu corazón, no sé, el intestino, y yo les pido que me hagan un movimiento especial. Cuando esto pasa, es como si ellos respiraran, se expandieran y entonces me dan una señal. La verdad es que eso para mí es súper importante porque es estar escuchando algo que por la vida cotidiana no nos ponemos, ya no, la atención ya no está en eso, ya es vivir al día como es y nunca escuchamos el cuerpo, y sabemos que existe algo, son códigos de recuerdos, de eventos desafortunados que hemos tenido en la vida y que se quedaron atorados. Entonces, este es básicamente lo que más, con lo que más me identifico como osteopatía, este, osteopata, bioenergética, es importante aclararlo, veo los órganos y veo los huesos. Y la otra parte que me ha complementado mucho, que sí han sido milagros, este, yo lo llamo así, el parar una embolia a que pegara en una encefalitis, que solamente es la inflamación del cerebro. Y otras cositas que han pasado por ahí, con las rosas. Las rosas es un complemento para mí, indispensable para mi terapia. Qué hermoso, estas terapias las das dentro de Micaelio Salud Integral. Así es. ¿Qué otras terapias das? ¿Dan talleres, conferencias? Así es, cristaloterapia, bueno, realmente me concentro, me conecto con mi divinidad, que es parte de lo mío, estar en mi centro para poder atender a la persona. Y lo que voy sintiendo, lo que el cuerpo me va diciendo, básicamente, eso es lo que hago. Tanto lo mando con Silvia, las terapias, las constelaciones, nosotros lo hacemos todo global, en comunicación siempre las dos, ¿por qué? Porque es importante. El paciente con su terapia de Silvia, que es sumamente importante, es fuerte también, nuestras terapias no son de una hora, sino exceden más de las dos horas en ocasiones. El paciente se cansa mucho, se agota con tanta información, entonces, se limpia, hay muchas cosas, pero la parte física, entonces, es cuando ya Silvia termina y yo inicio, dependiendo cómo lo sintamos, ella como vea también a su paciente, pero es una forma sincronizada de ayudar a que se encuentre en su propia divinidad. ¿Este tipo de terapia se puede dar a qué edad? ¿A cualquier edad? A toda, bueno, yo tengo una suerte, los niños para mí son increíbles y es muy hermoso tratar con ellos, porque aprendes también, sigues aprendiendo, sigues sintiendo, o sea, comprendes más esa parte del silencio de un niño. Es a partir del más pequeño que tengo, es de un año ocho meses y de ahí, bueno, mi especialidad a adolescentes, aunque se les llame aborrecentes en ocasiones, sí, es una etapa difícil para los padres y también para ellos, ¿no? Es dolorosa. Entonces, yo veo todo tipo de personas, pero sí, las edades son totalmente bebés, hasta gente mayor, ¿no? Tenemos ahí con la gente mayor algunas enfermedades crónicas y tratamos de compensar, de que no, de que no, de que su organismo asimile todo lo de su vida que vaya liberando, desde su corazón como su emoción y su parte espiritual también con el silencio. Quiero entender un poco más liberación del pericardio. Liberación del pericardio. Cuando yo armonizo básicamente cada órgano del cuerpo, me voy directamente a tu corazón. Voy y toco la membrana que envuelve el corazón, es el pericardio, la misma que tiene conexiones con todos los órganos y a su vez, ahí es donde tiene la información. Recibimos un impacto, una emoción, algún susto, pega en nuestro pecho y al pegar en nuestro pecho sentimos calor, frío, nervios, adrenalina, vamos, muchas, muchas sensaciones. Estas sensaciones suben, calientan el cuerpo, calientan el cuerpo y en ese momento metemos la mente para pensar cómo vamos a actuar, cómo vamos a salir de esa situación y nos olvidamos de la sensación, de ese calor, frío, absolutamente. Comienza a bajar la sensación y se encapsula en cualquier parte del cuerpo. Hígado, riñón, gastritis, ¿verdad? El estómago es constante y más nosotros los mexicanos con toda la alimentación también. Y le echamos la culpa al alimento, no, son las emociones que por ahí se encapsularon y en este caso, cuando yo hago un movimiento celular en el pericardio, es todas las conexiones hacia abajo y de momento hay un movimiento en todos tus órganos. Es muy sutil, pero se escucha, de hecho, un sonido como una tapa, ¿no? ¿Se destapa completamente o es una ventosa? El cuerpo está buscando por dónde sacar esa información. Y sucede. Así es, sucede. Es muy, muy sanador. El organismo reacomoda otra vez. Tu metabolismo comienza a trabajar de una forma diferente. Cansancio, presión, niveles de azúcar, depresión, se nivelan. Hay muchísimo avance en una liberación del pericardio. Qué hermoso, bueno. Realmente se expande. Sí, definitivamente. Porque en realidad cuando tenemos un golpe emocional, lo que pasa es que nos vamos enjuntando. Hasta que somos viejitos ya vamos, estamos así. Pero es tantos, tantos diferentes. Así es. Hay algo que quisiera decirles. Estos señores grandes, estas personas ya mayores, que tienen su espalda y la joroba y completamente dicen, es que se hizo chiquito. No es precisamente que se haya hecho chiquito. Las emociones pegan y van pegando y van golpeando y van golpeando nuestro pecho, nuestro corazón. El pericardio se va contrae, se contrae. Y cuando llegas a una determinada edad, ya estás lastimado completamente en ocasiones los órganos. Y cuando va haciendo esto, es porque ya se lleva lo último, que es nuestros huesos. Y los huesos es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí, a mí me habla de estructura familiar. Entonces, cuando te pones en un nivel de conciencia, qué fue lo que pasó en tu vida, ahí es cuando también liberas, le ayudas al pericardio, y eres más consciente de tu cuerpo y de tu vida. La emoción al salir esto. Es fuerte. Es fuerte, ¿verdad? En ocasiones se llega a tener una crisis curativa, enojo, tristeza, te pones un poquito chiquiona y llorón. Todas esas sensaciones. Y bueno, con las flores, amortiguamos un poquito ese tipo de sensaciones y emociones, para que se vayan acomodando también. Silvia, platícanos otra terapia más dentro de Micaelus Salud Integral. Bueno, también estamos haciendo el trabajo de EFT. Esto es la liberación emocional, terapia de liberación emocional. La terapia de liberación emocional consiste en una acupuntura a través de golpecitos en diferentes partes del cuerpo. Pero sobre todo, esto está combinado con estos pequeños golpecitos. Es decir, no es digitocuntura que va así, sino que son ciertos golpecitos en lugares maestros que van a toda la información de mi cuerpo. Estos golpecitos en lugares ordenados, lo que van a hacer es aliberar información incorrecta. Pero antes de hacer este recorrido a través de mis meridianos, el EFT me pide que primero cambie mi polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estamos emocionalmente tocados por algo, es nuestra energía, se desorganiza. Si fuéramos una pila que tiene positivo y negativo, que en realidad somos. Así es. Digamos, estos… Sí. Y tendrían que atraer todo de manera ordenada. Se desorganiza, no funcionan los polos. Y entonces está así, errático. Y así estamos nosotros, nuestros pensamientos están pensando cosas muy negativas o muy pesadas. Y nuestro cuerpo está sufriendo un fuerte dolor de cabeza, o un fuerte dolor en el pecho, o un fuerte dolor… Entonces, primero necesito corregir la polaridad. Y la polaridad la hago a través de una frase repetitiva, que es una frase maestra para el ser humano. Y un solo toque que es en este punto de una vez. Punto karate. Sí, son puntos karate. Se llama punto karate. Cuando están muy angustiados, mientras están tocando este punto. Pero eso sí, a la izquierda. Tu mano dominante es la que golpea a tu mano no dominante. Digamos, para los zurdos sería al contrario. Así es. Todo el diablo ya estaba así. Mientras estoy tocando este punto, estoy diciendo, aunque esta situación me produce mucha tristeza, yo me amo y me acepto total y completamente. Aunque esta situación me mantiene profundamente triste, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque esta situación no la puedo comprender, y me trae mucha tristeza, y no puedo dejar de llorar, yo me amo y me acepto total y profundamente. En el cuerpo. Con esto, haciéndolo tres veces, como lo hice en este momento, mi polaridad se corrige, pum, y entonces recibe la sanación. De tal manera que esto también lo usamos como el inicio de muchas de nuestras telancias. Simplemente para corregir la polaridad, y que pueda estar receptivo el sistema. Aceptan, ¿no? Más fácilmente. Después de hacer esto dentro de la técnica, entonces ya hago los golpecitos, que son repetir muchas veces la frase, o la palabra maestra de mi problema. Si esta tristeza, por ejemplo, está producida por mi pareja, digo, esta tristeza, mi pareja, esta tristeza, mi pareja, esta tristeza, mi pareja, en diferentes puntos ordenados. Claro, puedo hacerlo así de sencillo, que es una cosa muy práctica, y puedo hacerlo enormemente profundo. El EFT puede irse a memorias de mi vida, en donde yo dejé ecos. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo me asustó pavorosamente en algún momento de mi vida, yo dejé una parte de mí ahí. Esa niña asustada por ese accidente que presenció, por ejemplo, Fulchok. Sigue ahí, espacialmente, dimensionalmente, sigue ahí. Entonces, esto es algo que yo necesito recuperar en mi energía. Muy bien. Vamos a ir a otro corte, pero vamos a continuar con más de Micaelu Salud Integral. Regresamos.